Y sin ropa, hoy yo quiero verte sin ropa, déjate llevar por la nota Y sin ropa, hoy yo quiero verte sin ropa, déjate llevar por la nota Abre la puerta y ponte cómoda en mi cuarto, nadie tiene que saber que tú y yo vamos a hacernos cantos No me pierdo tu historia baby, yo soy tu fanático, se hizo usted tan nueva y le voy a quitar los plásticos Taloncito corto me motiva a pecar, no lo puedo soportar, hoy te quiero en mi cama